Les va a seguir formando, para ir formando familias diferentes, no familias de hoy, del mundo de hoy, de la manera de hoy, familias construidas en roca a la manera de Cristo Jesús. Ven Señor Jesús, ven y toca Señor Jesús a tus familias, hoy que les has llamado y que te han dicho que sí, hoy que están aquí sedientas, hambrientas de ti mi Señor. Ven y tócalos, ábreles entendimiento para poder llegar al corazón y que en esta mañana mi Señor empiecen a llenarse de ti, pero déjales ese poquito vacío para que siempre tengan hambre y sed de ti, para que siempre te busquen mi Señor, para que siempre vengan a ti. Vamos a escuchar una alabanza al Señor, en la cual tú vas a meditar, vas a dejar que el Señor te mueva, vas a dejar que por medio de esa alabanza, Él te vaya llevando, te vaya dando o te vaya quitando lo que Él crea que es bueno para ti. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor, bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Nunca estoy solo Y puedo tu silueta ver En medio de la tierra Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo pierde Cada día Desperto y tu misericordia Está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe aumenta más Cada mañana Cada día Desperto y tu misericordia Está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseño a confiar en ti Con tu palabra Mi fe aumenta más Mi fe aumenta más Cada mañana Cada día Cada día Yo te voy a invitar Mi hermano Mi hermana Que si tú quieres Entregarle ese pasado Desagragarle al Señor Pasas aquí a los pies de Jesús Aquí vamos a orar por ti Ven hacia acá Da ese paso de fe Dice la palabra de Dios Que la palabra de Él Es para el que cree Y si tú crees Que Él puede cambiar tu vida O te puede dar todavía Una vida mejor De la que estás llevando Ven Aquí está el Rey de Reyes Él está Esperando que tú vengas A entregarle todo Todo eso que tú te dices Cuenta en esta mañana Que le estabas siendo triste A esos Que le estabas siendo daño Porque en esta mañana Te has dado cuenta Que estabas haciendo cosas Que no estás bien Que tenías pensamientos Que no eran los pensamientos Que Jesús Te quiere dar a ti Por eso en esta mañana Él viene Él quiere posar Esas manos Sobre ti Porque quiere Que tú le entregues todo Quiere que tú Hagas una promesa Solamente Solamente con Él De escuchar su palabra No le prometas nada Porque dice la palabra De Dios Que si tú le has prometido Algo al Señor Que es mejor Que se lo cumplas Para que no van a venir Calamidades a tu vida Y después tengas Que arrepentirte Por eso solamente ¿Quieres Prometerle algo Al Señor? ¿Quieres Entregarle algo Al Señor En esta mañana? Solamente dile Yo te quiero Entregarle Eso que te he hecho Tanto daño Y que vino A hacerle daño A mi familia Porque no supe Dirigirla Porque no supe Darle esa palabra De poder Esa palabra De poder Que viene de ti Mi Señor Pero hoy en estos momentos Jesucristo te dice No tengas miedo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Que viene a mostrarte Viene a mostrarte Todo lo que debes de hacer Y hoy yo me gozo Me regocijo Hoy yo quiero levantar Mi gloria Por medio de ti En este lugar Así como a Lázaro Lo levantó De la muerte A lo mejor Tú estás muerto En el pecado Muerta en el pecado Pero hoy Jesús Viene y te dice Levántate Yo soy un Jesús Yo soy un Jesús De vivos Y no de muertos Y Él viene a darte Esa vida En este día Esa vida Que tú necesitas vivir Esa vida Que tú quieres vivir Él quiere que tú Seas partícipe De esas bendiciones Quiere retirar Toda clase De maldición De tu vida Para llenarte De sus bendiciones Quiere que aferres Que consagres A tu familia A ti mismo A esa roca Llamada Jesús Para que no haya viento Para que no haya tempestad Para que no haya río Que pase sobre ella Y la derrumbe Sino que se mantenga En victoria En esa victoria Que Jesús Te dé en este momento En esa victoria Que el poder El poder del Espíritu Santo Te está dando En este momento Porque el Señor Viene a sanar En este día A todo aquel A todo aquel Que traiga una enfermedad Una enfermedad De esas que no le agrada Al Señor Espiritual Recuerda lo que dice De su palabra Siempre que sanaba Alguien Le sanaba El alma Primero Y después Le sanaba Las enfermedades Por eso Primero Quiere sanarte El alma Y de allí Él te va a dar Toda la bendición Que tú buscas Bendita Alabado Seas Cristo Jesús Te glorificamos Señor Te alabamos Glorificado Conmigo Haz lo que quieras De mí Dile y con tu corazón En la mano Haz lo que quieras Conmigo Yo te entrego Mi vida Entregale todo Mi amor Yo me rindo Al de mí Glorificado Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te entrego Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Regreso Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Regreso Te entrego Señor Te entrego Jesús Que bonito Es entregar De todo Sí Señor Te entregamos Todo lo que esté En nuestro corazón Señor Que no es de tu agrado Señor Porque queremos Ser limpios Queremos estar Transparentes Para ti Señor Ya no queremos Ser agañados Por ti Queremos ser Levantados Por ti Mi Señor Mira Señor Tanto tiempo Que había esperado Jesús Que había esperado Para venir a ti Mi Señor Pero hoy aquí Estoy postrado Ante ti Hoy he venido A que tú Renueves mi vida Que renueves Mi familia Hoy he venido A entregarte Todo lo que ya Estaba viejo He venido A entregarte Todo Señor Señor Jesús Lo que yo creía Que estaba bien Pero estaba mal Yo quiero llenarme De lo tuyo Señor De lo que me vas a dar En ese día Que sé que es bueno Porque si viene De ti Señor Es algo sagrado Jesús Y yo lo quiero Abrazar mi Señor Yo lo quiero Abrazar Y meterlo en mi corazón Para que nunca Se salga Dame la gracia Oh Cristo Jesús De mantenerlo Todo allí Señor De mantenerlo Todo mi Señor Para mí Y para ti Y para compartirlo Con todo aquel Señor Jesús Que tenga Hambre y sed En ti Bendito Alabado seas Jesús Presencia de Dios Gloria Dice Ven A mí Presencia De Dios Fluye Que fluye Esa presencia Del Señor Fluye Presencia De Dios Fluye En este lugar Fluye Con ese poder Fluye Con ese poder Presencia De Dios Tu pueblo Te aclama Presencia De Dios Tu pueblo Te aclama Fluye Señor Fluye En tu pueblo Fluye En todo aquel Que te esté abriendo El corazón Y en esos corazones Que se sienten duros Ve dándoles ese paz Amos adorado Señor Para que en este día No se vayan como vinieron Mi Jesús Sino que este pueblo Se ha levantado En gloria Señor Y que esta gloria Sea para ti Por lo que se te está Entregando Señor Tu pueblo Se entrega a ti Señor Todo lo que tienen Señor Bendito seas Jesús Glorificado Seas Oh Cristo Bendito Amado Seas Mi Señor Te necesito Presencia Gloria Señor Es porque nos dan Las palabras Para decirte Te entrego Y te necesito Te entrego Y te necesito Fluye Fluye Sobre todos Presencia De Dios Fluye Sobre todos Fluye Señor Presencia De Dios Fluye En este lugar Presencia De Dios Sigue Fluyendo Sigue Fluyendo Cristo Jesús Bendito seas Bendito seas Mi Señor Te amamos Y te bendecimos En esta hermosa Mañana Señor Porque sabemos Que tú vas a hacer Obras grandes En este día Con tus elegidos Con los que tú Llamaste Señor Porque sabemos Que tú no vas a dejar Ir a nadie Sin darle de ti Señor Sin darle Desagua viva A tomar Para que lleven Vida Y vida En abundancia Para que esos ríos Se desborden Pero con agua Viva Señor Con agua Viva Que muestre Que construyeron En la roca Alabado Seas Jesús Bendito Seas Algo Está Cayendo Aquí Así Con tus ojos Cerrados Solamente Siente Que algo Está cayendo Sobre ti Y eso Que está cayendo Viene del cielo Y es para ti Levanta tus manos Si tú lo puedes hacer Y recibe Y su gloria Lo que está llegando Porque la gloria De Dios Está siendo levantada En este momento Algo está Cayendo Aquí Bendito Sea Señor La gloria Es para ti Señor La gloria Es para aquel Que la clame Que la quiera vivir Que la quiera disfrutar Dios dice Aquí está mi gloria Quiero compartirla contigo Bendito sea Señor Por compartir tu gloria Con nosotros Está cayendo Si tú quieres Cántale Cántale al Señor Con fuerza Su gloria Sobre mí Viene a levantar Al caído A sanar Las heridas Sanando De ti Porque la gloria Está levantándote Ha venido A levantarte Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Mi Señor Tu gloria Tu gloria Está siendo levantada Señor Que siga cayendo Esa gloria Diga al Señor Sigue derramando Tu gloria Sobre mí Su gloria Sobre mí Cántale Que quiere derramar Esa gloria Sobre ti Viene a sanar Esa herida Que tú traes Con más bolivos A mí Hoy es el día Hoy es el día Que te va a levantar Porque estabas caído Su gloria Está aquí La gloria De Dios Está sobre ti La gloria De Dios Está sobre ti Él está cayendo Bendito sea Señor Su gloria Sobre mí Cántale Levanta Esa alabanza Un mismo coro Sanando heridas Levantando al caído Su gloria 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 Qué bonito Disfrutas de tu gloria Sentir mi Señor Que tu gloria Está entre nosotros En lo más hermoso Que nos puedes dar En este momento Señor Esa gloria Sanadora Esa gloria Que está derramándose Que está bajando Para cada uno Señor Que está llenando Los corazones Que está llenando Las vidas Esa gloria Es tuya Señor Te la entregamos Señor Porque no nos queremos Llevar nada Que no sea tuyo Señor Solamente Bañanos Llénanos Con tu gloria Señor Para que en este día Allá en el cielo En la tierra Y en todo lugar Tú seas glorificado Por medio de tu gloria Señor Bendito Amado Señor Su gloria Está aquí Dile al Señor Su gloria Está aquí Que eso oiga Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Está cayendo Sí cayendo Gloria de Dios Siente derramar Su gloria Sobre mí Sobre mí Salgando Salgando heridas Levantando Al marido Su gloria Está aquí Su gloria está aquí Su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria es aquí Su gloria es aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aquí, su gloria está 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 aquí, mis hermanos que están ahí asentados vengan para acá, porque queremos darles un abrazo y compartir la gloria del Señor con ustedes. Entonces, levántense todos y vengan para acá, vengan a recibir un abrazo lleno de la gloria del Señor, vengan para acá porque ese abrazo se los va a dar el mismo Jesús vivo, ven tú que necesitas un abrazo, ven para acá, porque Jesús te quiere hablar, porque Él te quiere seguir dando esa gloria, esa gloria por medio de alguien, decidores ser guinales, hayan aceptado, vayan, vayan y denle un abrazo. Y díganle, yo comparto la gloria de Dios contigo, comparto esa gloria contigo, porque Él quiere que te la comparta a ti. Bendite, al comprado sea el Señor por derramar tu gloria, por derramar tu gloria, oh Cristo Jesús, por derramar esa gloria en tu pueblo, sin merecerla, mi Señor. Pero tú viniste y nos dijiste que querías darse la gloria, Señor. Bendite, al amado sea el Cristo Jesús, tú eres aquí. díselo al Señor y su gloria está aquí Jesús 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 su gloria está aquí y salvado al Señor cantala Señor su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí su gloria está aquí bendito es el Señor y Jesús bendito es el Señor y Jesús para que se haga fuerte el aplauso el aplauso ¡Suscríbete al canal!